La playa sanroqueña de Alcaidesa El Faro contó con una nueva sesión de Cuida tu litoral, un programa de educación ambiental que pone en marcha la delegación de medio ambiente que dirige el teniente de alcalde Juan Serván con la colaboración de la empresa Valoriza con actividades a cargo de la empresa de animación Berea Ventura. En una carpa habilitada en la playa, niños y niñas acompañados muchos de ellos por sus padres han realizado diversos talleres así como manualidades, dibujos y otras actividades encaminadas a inculcar valores de respeto hacia la naturaleza de una forma entretenida. Además a los adultos que acuden se les entregan dispensadores de crema solar, conos para corillas y pipeleras para depositar las cáscaras de pipas de girasol. Con Cuida tu litoral se da a conocer la riqueza de flora y fauna del litoral sanroqueño y también el impacto que generan los residuos en el medio natural a través de dichas actividades. Tras su paso por Alcaidesa El Faro la próxima cita del programa Cuida tu litoral será el jueves 15 en Puerto Soto Grande para concluir los dos últimos domingos de agosto, el 18 en Campamento y el 25 en Torre Guadiaro.